Hola, yo soy Ernesto. Y yo soy Juan. Y nosotros... Juntos somos la casita. Nuestra contribución a la ciudad de Hamburgo es demostrar una cocina de nuestra cultura. Comida callejera, como son los tacos. Y generar un punto de encuentro para toda la gente que viene de toda Latinoamérica y puedan deleitar un poco de la cultura gastronómica latina. A mí lo que más me gusta en especial son los dos barrios que se unen, que es San Paoli y Shantze. Me encanta mucho la diversidad de culturas que tiene, que uno se siente identificado con todo lo que pasa acá. Y aparte de eso, también Hamburgo que está lleno de espacios verdes, parques, como el Plan de Numblum o el Stadtpark. Y bueno, el street food de la casita. ¡Emos am�放 fan children y los caballetes. Y nos hacemos afterwards! ¡Vamos Entertainment! ¡Vamos! Me Natasha vé untuk menge sin 4 meses. ¡iau liberaron! ¡Vamos! ¡Gracias!